Bueno, nos vamos 7 y media de la mañana al Chaco, está el colega periodista Nicolás Cacese que trabaja en el diario La Nación cubriendo el tema del crimen de Cecilia. ¿Qué haces Nico? Buen día, ¿cómo andás? Hola María, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. A ver, hoy titula en La Nación tu nota que los fiscales lo que creen ahora es que César, la pareja de Cecilia, fue el responsable de ahorcar a Cecilia. Sí, a ver, esta es una de las hipótesis que están manejando, la investigación todavía está en curso. El otro día la declaración de César Obregón, que es uno de los colaboradores estrechos de Merenciano Sena y Marcela Acuña, dio una declaración clave que permitió encontrar lo que serían los primeros restos de Cecilia y a partir de eso se aceleró mucho la investigación. Ayer declaró Marcela Acuña, también declaró Ángela, la hermana de Cecilia y la hipótesis que se maneja ahora es esta que contamos en el diario. César, que sabía artes marciales, había habido algunos episodios que se revelaron en un chat de un intento de ahorcamiento cuando Cecilia se quiso bajar del auto en el medio de una disputa, la habría tomado por la espalda, le pasa el brazo por atrás y la horca. Esa sería por ahí la explicación de por qué no hay sangre tampoco en la casa. Hasta ahora las pruebas son negativas del reconocimiento de sangre. O sea, en ese caso es un crimen sin sangre y después se la llevan a esa charchería y disponen del cuerpo como se viene contando en estos días de manera muy macabra. Es una de las hipótesis, digamos, la hipótesis central con la que se trabaja en este momento en la justicia de Chaco. Ah, porque fue raro ayer que César, que era la pareja de Cecilia, aunque estaban casados y se habían divorciado, ¿no? Y después volvieron a estar juntos con el plan teóricamente de ir a vivir a Tierra del Fuego por lo que trascendió. Sí, eso del viaje de Tierra del Fuego parece que nunca, no sé, no parecería haber sido muy real. Me parece que era más una historia que le habían contado a Cecilia. O sea, no se termina de entender el móvil del crimen, o sea, por qué, si esto, para la familia de Cecilia esto es una trampa, ellos apuntan específicamente contra Marcela Acuña, la madre de César, que le habría entendido una trampa, digamos, generando la ilusión de este viaje para... Pero es un poco raro esa explicación, es muy burdo, ¿no? O sea, disponer así de una vida. La otra explicación tiene que ver más con un acceso de ira o alguna inestabilidad. Parece que tenían problemas psiquiátricos, César y demás, y bueno, después sí los padres habrían colaborado en la... Encubrimiento. El encubrimiento, disponer del cuerpo y demás. Más que encubrimiento, ¿no? Ahora, ayer fue un cura verlo a César y sale el cura, rarísimo, supuestamente. Rarísimo. ¿No? Sí, 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 muy insólito. Fui insólito el cura diciendo que él, por una... que no tenía, ¿no?, secreto de confesión y que César decía que no sabía si iba a perdonar a la madre. O sea, como el cura siendo como parte de una coartada de César, echando de la culpa a la madre, además. El cura es un cura muy cercano a la familia, viajó con ellos en un momento a Roma a ver al Papa. Y sí, lo fue a ver a César y fue muy locuaz. Cuando se habló con medios locales, también me pensé que habló con Telefe. Y sí, no habrá que confesarte con ese hombre. Y contó todo, incluyendo esto, sí, que César culpaba a la madre. Sí, eso fue otro de los episodios de ayer en una causa que ahora lo central, me parece lo que falta ahora, es que la familia, la madre y Mercedes, la tía abuela que crió a las chicas, a Ángela junto con la madre, y donde vivía Cecilia con César en el barrio 500 de la vivienda. Bueno, ellos tienen que reconocer las prendas, especialmente el dije, esta crucecita que usaba siempre Cecilia, se lo había regalado la hermana cuando se fue a estudiar a Corrientes. Entonces, tendrían que reconocer eso, y eso ya sería como la primera prueba sólida de que, porque bueno, por otro lado, los restos de huesos triturados del tamaño de una uña se están analizando, para que se pertenece a Cecilia, sí, sí, todo macabro. Y eso sería la primera prueba sólida de que sí realmente... Son restos de Cecilia, claro. Esto ocurriría mañana, mañana a primera hora. Ahora, aparece, ¿no? Porque la idea de que este es un caso policial, que es un poco como lo planteaba Capitanich, el gobernador de la provincia, diciendo no lo vean político, pero se han abierto también otra serie de investigaciones, porque aparece un matrimonio con mucho poder económico, ¿no? Con una gran cantidad de plata que le encontraron, esta chanchería, toda una... Y cuando hablamos con la fiscal nos decía que había algún... Que ella entendía o sospechaba que una de las hipótesis podía ser que había algún tema económico después del divorcio de Cecilia con César y que hubiese algún reclamo de dinero y que por ahí la discusión venía por ese lado. Eso es, digamos, la especulación que se hace en la fiscalía alrededor del móvil del crimen, que podría haber sido eso, algo... Cuando hay alguna fuente que dice que cuando se casan a Cecilia, le hacen... Esto es una relación muy resistida por la madre, por Marcela Acuña, que es el personaje central de esta historia. Es muy sorprendente como todos, y especialmente la familia de Cecilia... Apuntan con Marcela Acuña. Sí, sí, sí. La pareja de Merenciano, digamos, la suegra de Cecilia. La suegra de Cecilia, exactamente, que tiene una relación simbiótica y de muchísima... Muy cercana a César, que tiene 19 años, o sea... Claro, es muy chico. Cecilia tenía... Es muy chico, tenía 28. O tenía... Todo el mundo habla en pasado, digamos, pero bueno... ¿28 Cecilia? Ah, bastante más grande. Sí, sí. Sí, sí. Él les mentía, decía que tenía 27 y que era arquitecto, pero era mucho más joven. Un chico que se crió muy bajo la falda de la madre. Hay unos posteos de Facebook muy elocuentes donde dicen no puedo salir a jugar a la pelota con mis amigos, cada vez que salgo estoy rodeado de custodios, ¿no? Era como muy, muy contenido por su madre. Y, a ver, hasta ahora, digamos, el elemento político de la causa es que este era el clan Sena, era muy cercano a Capitanich. Eran los milagros Sala de Jujuy. Ayer estuvimos en el barrio Merenciano Sena, cuya entrada está marcada por el típico puño cerrado rojo, así bien en signo así de las organizaciones de izquierda. Tiene en su estrellita, hay un escrito muy chiquitito donde está Cecilia, que es muy elocuente la imagen. Todo... O sea, es un barrio de este matrimonio piquetero con su, digamos, todo repleto de iconografía militante izquierda, muy de izquierda, o sea, con murales del Che Guevara, calles nombradas con nombres líderes latinoamericanos de izquierda. Esa era toda influencia de Marcela Acuña, que era una hija de un dirigente de derechos humanos muy importante acá de Chaco, y parecería que le dio todo el andamiaje ideológico de izquierda a Merenciano Sena, que era un líder piquetero más de base, me parece que un albañil, un tipo menos instruido, y ella le generó todo el contexto no peronista, pero sí bien de izquierda, y se aliaron con los diferentes gobernadores de Chaco y tenían una relación estrecha con Capitanich. En términos políticos, bueno, ya generó, si se quiere, o fue uno de los causantes de la derrota en las Paz el domingo. No sé si hay un móvil, o sea, si habrá que estar investigando ahora, le acaban de, ayer estuvimos en el barrio, por ejemplo, y las chicas que estudian, todo el mundo se asustaban, no querían hablar. El control que tenían eran férreos, unas chicas que estudian en enfermería ahí, ya nos contaron que lo primero que hicieron es, les intervinieron la fundación a los Sena, el otro día había habido gente de la provincia, le dijeron que la escuela iba a cambiar de su empronta ya, y por ejemplo no iban a usar más, todo es ahí rojo, este rojo fuerte que utiliza Tila Danocena, y que está en las calles, ya el ambo no va a ser rojo, va a ser azul o celeste, o sea, como que empieza a demolerse el imperio que tenían acá este matrimonio. Pero la ligación política podría ser en caso, si se descubren, que eso todavía hay entrecruzamientos de llamadas, algún tipo de encubrimiento de Capitanich o alguien cercano a él, eso sí podría complicar aún más. Pero en principio la justicia parece estar trabajando con independencia y sin interferencias, ¿no? Por lo que nosotros estamos viendo acá, lo que hablé con el procurador, los fiscales, hay algunas dilaciones que se pueden interpretar al principio de cuando hace la denuncia a la madre, los tiempos son un poco lentos ahí al principio, pero no hay ningún indicio, ninguna queja de los fiscales o del procurador de que haya habido alguna interferencia política. Bien, Nicolás Cassep es editor en el Diario de la Nación, está en el Chaco cubriendo el caso de Cecilia. Gracias Nico, que tengas buen día. Gracias Mery, buen día, hasta luego. Hasta luego. 7 y 40 de la mañana y si esto a Rolo le despertó interés en que nos quedan pocas...